¿Acaba de ser elegido nuevo líder del capítulo? ¿O está pensando en convertirse en uno? Al asumir este importante y respetado rol, se unirá a cientos de personas con ideas afines de todo el mundo que trabajan por un Internet abierto, globalmente conectado, seguro y fiable para todos, un componente clave de la misión de Internet Society. También se beneficiará de conectarse a nuestra red internacional y nuestra comunidad mundial de voluntarios apasionados de Internet. Los capítulos de Internet Society han aportado y logrado mucho a lo largo de los años, incluyendo el proyecto de desarrollo de la red en la localidad El Cui, Patagonia. La promoción de la seguridad digital para educadores durante la pandemia en Uganda, el proyecto Ngeo RMSD para desastres en Turquía, orientado a la descentralización de Internet, y la participación de los capítulos de Haití en la iniciativa Smart Mom 2020, que promovió la inclusión financiera digital de mujeres y madres. El manual de capítulos de Internet Society le aconsejará y le guiará a través de las habilidades que necesita para dirigir un capítulo de Internet Society con éxito, y le mostrará cómo involucrar a su comunidad local en una labor con gran repercusión, con el fin de hacer realidad nuestra visión colectiva. Los temas que abarca la formación incluyen Empezar a gestionar un capítulo Liderar con éxito Encontrar financiación Aumentar el número de miembros Desarrollar actividades Comunicar de manera efectiva Regenerar un capítulo o cerrarlo Obtener más información sobre la Internet Society Conozca gente nueva de todo el mundo que trabaja para orientar políticas y crear conciencia sobre los problemas relacionados con Internet. Una vez que haya completado satisfactoriamente la formación, estará listo para contribuir, con el apoyo de otros miembros del capítulo, al desarrollo de Internet en su región.